Es la primera vez que te sientes así. Puede que te hayas enamorado antes o puede que no. Pero de lo que no hay duda es que cuando estás con el amor de tu vida, sientes que no hay nada ni nadie igual. Notas que esa relación es diferente a las que hayas tenido previamente y deseas que no termine nunca. Hablando con tu pareja podrás averiguar cómo se siente contigo y puede que eso te ayude también a ti a saber lo que realmente sientes por esa persona. En el video de hoy veremos cómo saber si es el amor de tu vida. Seguramente te interesará conocerlo. El amor de tu vida te deja sin palabras. Saber si es el amor de tu vida es fácil cuando al pensar en esa persona tan especial te quedas sin palabras, sonríes involuntariamente y se te ilumina la mirada. Puedes haberle dicho te quiero infinidad de veces, pero sientes que nunca es ni será suficiente. Tu amor hacia esa persona crece cada día que pasa. A su vez el amor de tu vida te apoya y anima aun cuando ni tú mismo encuentras las fuerzas para seguir adelante. Te mira a los ojos, te nombra cada una de tus virtudes y te dice que, pase lo que pase, siempre estará contigo. El amor de tu vida te quiere como eres y te conoce mejor que nadie. Un signo para saber si es el amor de tu vida reside en la confianza, uno de los lazos de unión más fuertes de la pareja. Confías en tu pareja como nadie. Es la primera persona a la que acudes para contarle tanto un problema como una buena noticia. Necesitas apoyarte en él y saber que puedes contarle todo. Al mismo tiempo sientes que esa persona confía de igual forma en ti y te cuenta sus cosas buenas y malas, de manera que ambos se conocen de verdad y sin tapujos. El amor de tu vida sabe todo lo bueno de ti, pero también sabe lo malo, todo aquello que quieres ocultarle a los demás y pese a ello, te ama así como eres. Y por último, algunas señales que indican que es el amor de tu vida. Sabemos que el amor es una sensación especial y auténtica y que no podemos permitirnos el lujo de dejarla escapar. Enamórate, porque cuando sientes que has encontrado a tu amor verdadero, todo lo demás pasa automáticamente a un segundo plano. Solo tienes ojos para tu pareja, piensas en ella a todas horas y quieres pasar todo el tiempo posible con ella. ¿Cómo saber si es el amor de tu vida? Hay una serie de indicios. Por ejemplo, el sentirte bien a su lado porque te complementa, aunque tengan gustos, ideas u opiniones diferentes sobre cualquier aspecto. O bien el querer a tu pareja porque contigo puede ser ella misma y viceversa. En definitiva, experimentar esa sensación de querer pasar toda tu vida al lado de esa persona. Ahí reside la verdadera esencia para saber si esa persona es la indicada. Cuando te das cuenta de que para ti no hay imperfecciones ni defectos más maravillosos que los suyos. Estos han sido una serie de consejos para saber si es realmente el amor de tu vida. Si conoces otros, te invito a dejarlo en los comentarios. Y como siempre, si te ha gustado el video, suscríbete y dale like al video. Nos vemos como siempre en un próximo video.